Oh, cuando la gente no se lleva bien, debe brillar la luz de Jesús. Con estas actividades bilingües, los estudiantes de la unidad educativa Emanuel se encuentran disfrutando de su colonia vacacional desde el pasado lunes 10 de julio. Hemos empezado esta colonia vacacional para nuestra comunidad, para Macas y sus alrededores, que empezó el día lunes, la colonia va a ser desde el 10 hasta el 21 de julio por dos semanas. Entonces nos está yendo muy bien, mucha acogida, muchos niños desde los 3 años hasta los 13 y esa es una oportunidad más que como institución educativa brindamos a la comunidad para que durante esas vacaciones ellos estén aprendiendo de una manera divertida el inglés. Entonces esta colonia se está llevando básicamente en inglés para que los niños no estén a veces en casa sin hacer tal vez algo más recreativo, sino que ellos puedan disfrutar estas vacaciones jugando, cantando, aprendiendo y practicando el idioma inglés. Describió las actividades recreativas de la colonia vacacional. Tenemos lo que es el inglés, tienen clases de inglés, tienen legos, están aprendiendo cómo armar pequeños robots con legos, están aprendiendo canto, tienen manualidades, tienen obviamente su refrigerio, vamos a tener un paseo y estas y otras sorpresas más que lo estamos desarrollando en este tiempo. Un grupo de jóvenes extranjeros vinieron a Macas para compartir su tiempo con los estudiantes de nuestra localidad. Así es, sí, tenemos un grupo de 13 personas que vinieron a apoyarnos con esta actividad. Entonces de esa manera también nuestros niños, nuestros jóvenes pueden ver a personas de otra cultura y ver que el mundo es amplio, el mundo es grande y que ellos también puedan aprender de lo que es el idioma inglés y la cultura de ellos, compartir también. Y también nuestros niños jóvenes, adolescentes, también compartir nuestra cultura, nuestro idioma con ellos. Entonces es un buen tiempo, aprendemos el uno al otro porque de esa manera podemos también aportar a la sociedad. Sharon, una de las 13 visitantes, indicó que como parte de su misión interactúan con enseñanzas bíblicas en el idioma inglés. Tenemos 11 niños y 2 adultos y estamos aquí para compartir en esta misión y hablar con los niños en inglés y hacer la Biblia con ellos y todo así. Sí, vamos a estar aquí por una semana nomás. Me gusta esta ciudad muy bien, es muy bonito aquí y me gusta esta escuela y mis amigos son muy, muy buenos. Sandra Marleni González, Exprésate Morón a Santiago.